¡Oh! Pues después me da yo porque ya hicimos ticket Nos pusimos otra vez corto, nos metimos pedazos No importa qué es sexy ¡Eh! Que ríe a otra vez ¡Vamos a español! ¡Eh! ¡Eh! Y yo le di a oro Pero que ya te va a ser el otro weekend ¡Eh! Llego a las flores piqui, piqui Prendiendo las moñas de tibi, tibi Llego de un maquinón Mientras con sus amigas Llego a las flores piqui, piqui Prendiendo las moñas de tibi, tibi ¡Ok! ¡Stop!